Bienvenidos un mes más al informativo CECOBA, en el que podréis estar actualizados de todo lo que ocurre alrededor de la profesión de enfermería. En este mes de octubre, la Asociación Nacional contra el Dolor Infantil puso su puesta en marcha en su presentación en el Ateneo Mercantil de Valencia. También conoceremos al equipo Remavida, compuesto por enfermeras y por pacientes que están superando o han superado un cáncer de mama. También conoceremos cómo funciona y cómo trabaja la enfermería militar en el cuartel de Vétera. Estas y otras noticias se las contamos después del sumario. Inés Sánchez impartió una interesante charla sobre patologías que afectan a la mujer en todas las etapas de su vida. El Hospital Arnau Vilanova ha recibido la acreditación de la SEPAR por la excelencia asistencial de la Unidad Especializada del Asma. Conocer sus derechos o la situación legal de los cuidados paliativos son temas que se trataron en el Congreso de Derecho Sanitario que tuvo lugar en Alicante. La Federación de Personas Sordas fue el escenario en el que se dieron cita mujeres que se interesaron por la charla que Inés Sánchez dio sobre patologías que puede padecer una mujer a lo largo de su vida. Se trata de una información a la que no tienen fácil acceso. Las patologías a las que se enfrentan las mujeres en las diferentes etapas de la vida y cómo prevenirlas han sido el tema central de la charla que el CECOBA ha dado en la sede de la Federación de Personas Sordas de la provincia de Alicante. Una manera de acercar la divulgación sanitaria a un colectivo con dificultades para acceder a este tipo de información. No tenían acceso a las charlas que se daban en los centros de salud y en los hospitales sobre cosas muy sencillas como por ejemplo la toma de la presión arterial, el control, la prevención de enfermedades, tenían problema para acceder porque no tenían intérpretes ni lenguaje de signos en esas charlas. Los temas relacionados con la salud femenina siguen siendo tabú para gran parte de la población y las mujeres sordas no son una excepción. Pero ellas además se enfrentan a las dificultades de comunicación con los profesionales sanitarios. Hoy en día por suerte ya pueden ir con un intérprete, la mayoría de ellas, pero tú imagínate que tienen que hablar de sus temas privados y desvestirse muchas veces y hacerse unas pruebas allí delante de una médica, una enfermera, la intérprete. Cómo hacer frente al climaterio, la importancia de hacerse autoexploraciones de mama o de practicar ejercicios para fortalecer el suelo pélvico son algunos de los temas que se han tratado en una charla que ha suscitado un gran número de preguntas entre las asistentes. Remavida es un equipo de remo compuesto por enfermeras y por pacientes con cáncer de mama. Es un ejemplo de cómo la enfermería acompaña a estas mujeres a lo largo de su enfermedad y cómo un deporte puede darles una segunda nueva vida. Esfuerzo, superación, compañerismo y muchas ganas de demostrar que se puede ganar la batalla al cáncer de mama. Son el equipo de remo Remavida. Está integrado por mujeres con cáncer de mama y por otras sin la patología que les apoyan. Su objetivo es concienciar sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad y difundir los beneficios de la práctica del remo en mujeres diagnosticadas. Empezó siendo un grupo de amigas del hospital en el que vimos que realmente era importante la actividad del remo para pacientes que habían sufrido un cáncer de mama. Es verdad que a nivel de investigación científicamente se ha demostrado que es un deporte muy completo porque además de trabajar parte superior también se trabajan miembros inferiores y realmente es una actividad de todo el cuerpo. Con lo cual beneficia tanto a las que tienen cáncer de mama o han superado un cáncer de mama como a las que no. Remavida, primer equipo de estas características en la comunidad valenciana y tercero de España, ha participado en 100 paladas solidarias contra el cáncer de mama. Un trío de regatas organizado por la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana para contribuir a difundir la causa. Desde que iniciamos la actividad Remavida en el equipo de aquí de Alicante hace 5 o 6 años, pues más mujeres de otras partes de la comunidad también se han unido a esta iniciativa. En Benidorm ya también contamos con equipos que están realizando también Remo de mujeres supervivientes de cáncer de mama. Y la Federación lo que ha querido es un poco hacer visible esta actividad y este deporte que estamos realizando. Los beneficios del Remo en la recuperación del cáncer de mama son muchos, tanto físicos como psicológicos. Y además nos cuentan las remeras engancha. Un buen día a través de una amiga que ya estaba practicando el Remo, dado mi nivel de estrés, dijo quizás sería bueno por el estrés y por tu afección. Vine, probé, me encantó, me enganché a este grupo y a esta modalidad de hacer deporte. Porque además, yo era una persona que el tema de los gimnasios, un sitio cerrado y tal, como que no iba conmigo. Probé el aire, el contacto con el mar, el sol y me cautivó. Y después me cautivó también el grupo. Deporte y concienciación se unen en este proyecto que quiere demostrar que subirse a un barco es la mejor manera de cambiar el rumbo de una vida. No obviar y atender el dolor de un niño como una manera de detección precoz de una patología o de nuevos síntomas de una patología es el objetivo de la Asociación Nacional contra el Dolor Infantil, que tuvo su presentación en Valencia. CECOBA estuvo allí. El Ateneu Mercantil de Valencia ha acogido el acto de presentación de la Asociación Nacional de Dolor Infantil, Dolorin. Para dar visibilidad a lo que sucede en nuestra infancia con los niños que tienen dolor, ya que están infratratados, de tal manera que hay muchos de ellos, es decir, muchos niños que no llevan ningún tratamiento cuando están sufriendo un dolor crónico. En el ámbito de la enfermería son fundamentales los cuidados. Las enfermeras lo que queremos con esto es crear unas técnicas para que los niños no sufran dolor cuando nosotros les estamos haciendo unos procedimientos invasivos, como puede ser una inyección, como puede ser un pinchazo o cualquier tipo de actividades invasivas que hacemos con ellos y que les crean dolor. Uno de los objetivos de la asociación es dar a conocer técnicas frente al dolor infantil que se puedan realizar con facilidad. Son anestésicos locales, son utilizar la relajación, utilizar otro tipo de sistemas. Que la enfermera tenga unas herramientas apropiadas para poder trabajar ese dolor. Cuando se trata de dolor crónico, que es aquel que dura más de tres meses, el niño no puede llevar una vida normalizada. Les impide jugar, ir al colegio, relacionarse con los amigos y los muy pequeñitos están muy tristes y los mayores, los mayorcitos, adolescentes o preadolescentes, están enfadados. En España hay solo tres unidades de dolor infantil. Es muy importante que hayan unidades de dolor infantil porque las unidades de dolor crónico, como las que estoy yo, el dolor es un síntoma muy complejo. Es un síntoma que se convierte en enfermedad cuando se cronifica. Un total de 300.000 niños en España sufren dolor agudo y crónico. Era un deseo y hoy ya es una realidad. La unidad especializada del asma del Hospital Arnau de Vila no vaya a cuenta con la certificación de la SEPAR por su excelencia en la asistencia. Conozcamos cómo trabajan en esta unidad. La unidad especializada del asma del Hospital Arnau de Vila no va a recibir la acreditación de calidad de la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, por su excelencia asistencial, formativa y de organización. Una noticia que el equipo que conforma la unidad ha recibido con gran satisfacción. Es un reconocimiento a la labor diaria, tanto del equipo multidisciplinar, médico-enfermería, pero sobre todo el que se reconozca también a enfermería. Es una satisfacción para todo el grupo y para mí la verdad que es muy gratificante. El tratamiento que reciben estos pacientes es personalizado. Existe un equipo multidisciplinar que trabaja en una pauta individual y en el que se encuentra el papel de la enfermería. Una de las principales diferencias que consigues con una unidad especializada del asma es la educación del paciente. Entonces la atención que realiza la enfermería es fundamental desde todos los puntos de vista. La enfermería se encarga de esa educación para que el paciente lleve a cabo una vida normal con unas pautas nuevas. Se les explica la técnica de inhalatoria y se comprueba con el paciente que lo hacen bien. Además les pasamos en la consulta dos cuestionarios de control de asma y de adherencia al tratamiento. Esto también nos hace ver cómo el paciente controla su enfermedad. La acreditación es un reconocimiento al buen trabajo de todo un equipo de profesionales de la salud y un aval en el tratamiento del asma grave. La enfermería militar y la enfermería civil no distan demasiado en cuanto a cuidados se refiere. Sin embargo, la enfermería militar sí posee unas características especiales que vamos a descubrir en el siguiente reportaje. Visitamos la base militar de Vétera, donde se encuentra ubicado el tercer batallón de la unidad militar de emergencias. En sus desplazamientos a medios hostiles, como inundaciones, incendios o rescates en montaña, la unidad militar de emergencias presta asistencia sanitaria tanto a su personal como a la población civil. Nuestras primeras actuaciones son a nuestro personal, pero que duda cabe que si hay algún personal civil que necesita algún tipo de atención, como otras veces hemos visto que había personas diabéticas, personas con ciertas patologías o personas que necesitaban realizar algún tipo de cura, pues nosotros con nuestras ambulancias hemos prestado ese tipo de servicio. Además de desplazarse, el personal de enfermería de la UME realiza, en las instalaciones del batallón, actividades sanitarias de apoyo al personal médico. Toma de tensión arterial, electrocardiogramas, realizamos un test de esfuerzo cardíaco, realizamos también control de vacunas, el personal de las Fuerzas Armadas y también de la UME tiene que tener un calendario básico y un calendario específico. Un civil diplomado o grado en enfermería puede desempeñar su profesión en las Fuerzas Armadas a través de una oposición, que se convoca anualmente entre los meses de abril y junio. Asimismo, existen plazas vacantes de reservistas, mediante las cuales se puede ejercer como personal de enfermería durante un tiempo limitado. Durante el mes de activación eres un compañero más, aunque hayas entrado de la vida civil y te vistes el uniforme durante un mes. El tercer batallón de la UME, equipado con tres ambulancias de soporte vital avanzado, está conformado por un médico, cinco enfermeros y ocho técnicos en transporte sanitario. Enfermera, blogger, runner, pero sobre todo lo que es María, nuestra próxima protagonista, es un claro ejemplo para sus pacientes de cómo mantener hábitos de vida saludables. Una de las tareas fundamentales de la enfermería es la promoción de la salud y qué mejor que ser un ejemplo de ello. Soy María Ramírez, soy enfermera, soy blogger y soy runner. María entrena en Montserrat y como enfermera insiste en una de sus tareas fundamentales, la divulgación de conductas saludables y la prevención de enfermedades. Debemos de promocionar hábitos de vida saludable, pero no una vez que se ha instaurado la enfermedad, sino desde bien pequeños. La profesional de la salud además difunde sus conocimientos y consejos a través de un blog. Mi blog habla de vacunas, con lo cual mi blog surgió simplemente por el hecho de darme cuenta del desconocimiento que había. El hecho de que después vengan las familias o vengan las mamás y los papás y me digan gracias por haber hecho esta entrada en el blog porque desconocía este dato. Ves que estás realizando una buena educación para la salud a la población desde el blog. No solo recomienda unos hábitos de vida saludables en su blog, lo hace en su consulta y a través del deporte como parte del tratamiento medicamentoso. El deporte realmente te ayuda también psicológicamente a desestresar un poquito todas las tensiones del día, del trabajo, del día a día. María divide su tiempo entre su trabajo, el blog, el deporte y su familia y para llegar a todo María descubre su fórmula y la de todas las enfermeras, la vocación que lleva intrínseca la profesión. Hay otras enfermeras que optan también por tener un blog en el que enseñan qué es de lo que quieren hablar, con lo cual esto si no es por vocación no lo haces. María recomendará salud en su consulta. Sus zapatillas recorrerán cientos de kilómetros y esperamos que sus consejos en el blog den la vuelta al mundo. La ostomía no entiende de edades y son muchos los niños que nacen con enfermedades que precisan este tipo de intervenciones. Por ello, dos enfermeras de la UCI pediátrica del Hospital General de Castellón han elaborado una guía sobre los cuidados para estos pequeños pacientes. Cerca de un millón de niños en todo el país tiene un estoma. En los casos de bebés prematuros, una de las causas más frecuentes es la intercolitis necrotizante y en los más mayores enfermedades como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Las causas son diversas y los cuidados también. Por ello, dos enfermeras pediátricas del Hospital General de Castellón pensaron en la necesidad de tener una guía enfermera para el cuidado de estos pequeños. A la hora de cuidar una ostomía teníamos mucha variabilidad a la hora de lo que es el abdomen y cada uno cuidaba de una forma. Nos pusimos en contacto con gente que maneja este tipo de situaciones y de ahí surgió la idea de formar un grupo con gente de otros hospitales de España para realizar un protocolo estandarizado, sobre todo enfocada a ayudar a los profesionales. El papel de la enfermera es básico y por ello se reclama la total presencia de los especialistas en este ámbito, los estomoterapeutas. Una enfermera es la que coge y valora al niño durante las 24 horas, entonces está valorando a ver si ese abdomen está bien o no, es decir, si ya va a producir una patología o no va a producir. Lo más importante para esta población es tener figuras de referencia a los que puedan acudir. Entonces los estomoterapeutas, tanto infantilos como los de adultos, son figuras importantísimas dentro de los hospitales. Han sido y son muchas las ciudades españolas y europeas que han reclamado la presencia de las autoras para la presentación de esta guía que sobre todo ha acaparado el interés profesional para mejorar, como siempre, los cuidados. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha sido el escenario del tercer Congreso Autonómico, Derecho y Salud. Es la primera vez que la ciudad de Alicante acoge estas jornadas que nacen de la necesidad de impulsar la formación jurídica de los profesionales sanitarios, que cada vez han de hacer frente a más reclamaciones legales. En él se han tratado asuntos de actualidad como el derecho de los pacientes a una muerte digna, el testamento vital y la situación legal de los cuidados paliativos. Hay cuestiones que son muy importantes para garantizar la calidad de la prestación sanitaria, pero también como garantía de seguridad para los profesionales sanitarios. Y creo que precisamente que los profesionales pudiéramos tener una formación más cualificada sobre estos temas, bueno, pues podríamos adoptar otro tipo de soluciones o enfrentarnos mejor a estos conflictos. La responsabilidad que asumimos, tanto civil como penal, en nuestros actos. Eso es algo que tiene que tener una consideración, una formación y una actualización constante. Y yo creo que foros como este facilitan esa difusión. A pesar de las campañas de prevención y de la creación de cuerpos de protección legal como el interlocutor policial sanitario, las enfermeras siguen siendo el colectivo que más agresiones padece dentro del ámbito de la sanidad. Es muy importante denunciar y tener una tolerancia cero sobre esos comportamientos, esas conductas violentas. Todo el mundo está haciendo algo. El problema es que no estamos llegando ni a la ciudadanía ni a los profesionales. Eso es lo que yo quiero hoy resaltar. Jornadas muy necesarias teniendo en cuenta las cifras que se presentaron. Un 40% de las agresiones a profesionales sanitarios proceden de demandas no satisfechas de pacientes y un 10% por esperas. Ante esta y otras informaciones es necesaria la constante actualización y celebración de congresos como este. Y ponemos punto y final a este informativo CECOVA Televisión del mes de octubre. Nos vemos el mes que viene.